El papo en el ritmo Mamita 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 Caballero, como dice mi coro que está de bala, hay que romperla al taba. Quiribobandinga, yo vengo a trabrosón, pa' que tu muevas cuerpecito, tu juego por la clave, Maribel, en paz. Quiribobandinga, yo te diré tu en vez, yo soy el que sabe, quiribobandinga, el que sabe, sabe. Quiribobandinga, que aprenda, que aprenda, que aprenda, que aprenda mamá, que queremos mantinga. Vení pa' ver, el tata, el tata. Aperigüe, yo soy el que sabe. ¡Cállalo pa' atrás, échalo pa' atrás, que se va a escapar. Mi coro que dice, mi coro que está de bala, mamá. Caballero, como dices, oye, pues ve, yo no me puedo olvidar, caballero, cuando yo cantaba, quería ponerle el bar con tu soporte, mirá como goza mi gente, mamá, estos son los atos felices que el otro pasa, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, a mí me gusta jugar con la clave, porque yo sé que el que sabe, el que sabe, sabe, y ese es lo que aprenda, que me lo digo, 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 que me lo Mami, ay, ay, ay. Mami, ay, 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 ay. Mami, ay, 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 ay. Mami, ay, 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 ay. Mami, ay, 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 ay. ¡Gracias!